Acuérdese que yo tengo la llave de sus verdades, señora. Y te vas a arrepentir de verme terminado y de verme como un perdedor, te lo aseguro. Te lo voy a explicar para que entiendas quién es dueño de tu vida y de tu cuerpo. Tú y yo tenemos un asunto que arreglar. Yo prefiero alejarme de ti para no perjudicarte. ¿Lo entiendes? ¿Y por qué me escondes de tu patrón? Ni se te ocurra contarle una. ¿Qué te vas a ir a encontrar con ese hombre, Carlos? ¿Te vas a encontrar con el colmillo? Ya está todo listo, patrón. Puse el arma debajo de la mesa y la amarré con cinta adhesiva. Te vas a ir solo, sin celular, sin nada para defenderte. Esto es entre el jardinero y yo. Es una trampa. Van a quebrar a tu papá, Fallen. A ver, Gacho, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿A qué hora? Que sí, hombre. Te estoy diciendo que colmillo acaba de salir directo a quebrarse a tu jefe, carnal. ¿Cómo se llama el restaurante? Ya te voy a enviar la dirección por texto. El rollo es de que la rata cucaracha del Yale sembró un arma ahí al restaurante y pues tu papá va desprevenido. Escúchame bien. Lánzate para allá. Si ves llegar a mi jefe, inventa cualquier cosa, pero por nada lo dejes entrar. Ahí voy. Está bueno. ¿Qué está pasando con tu papá? ¿Está en peligro? Rodrigo, te estoy hablando. ¡Cállate, Gracie! ¡No es asunto tuyo! ¿Tu papá está en peligro? No me contesta. ¿Ahora qué hiciste, Rodrigo? Jefe, jefe, jefe. Ay, Dios mío, Carlos. No me dijo qué hacer si lo llamaba Rodrigo. Bueno, pero igual es un palo, tiene que ayudar. Aló, Rodrigo, es Santiago. ¿Dónde está mi jefe? ¿Por qué tiene su teléfono? Lo que pasa es que él me lo dejó encargado porque tuvo que salir a una... a una reunión que tenía con... Sí, con Colmillo, con el líder de la colonia y todo esto es una trampa. Yo sabía, Rodrigo, yo se lo advertí y él no me dejó que lo acompañara. Me pidió que me quedara aquí esperando a Luis y que no le dijera nada. Haz lo que él te dijo. De lo demás me encargo yo. Si algo le pasa a tu papá, va a ser tu culpa. ¡Cállate el hocico, por favor! ¡Te lo suplico, cállate, ¿sí? Willy, ¿tienes el cohete? Muy bien. Bárcale a Gacho, pregúntale dónde está y lánzate para allá. Quédense cerca de ese lugar. Ahorita los alcanzo. La vida de mi jefe está en peligro. Así es que bien trucha. ¿Qué? Lo que venimos, ¿no? Sí, a lo que venimos. Pero no me lo tomes a mal, jardinero. Te tengo que revisar. No me lo tomes a mal, pero te tengo que revisar. Bien, sin armas y sin guaruras. Ey, sin armas y sin guaruras. Parece que eres un hombre de palabra, ¿no? Igual. En este lugar la comida es como para morirse. Después de ti. A ver, amiga, chécame esto. ¿Qué tal este conjuntito ahí? Para llevarlo a la revista. Me dijeron que monocromático en la tienda. Así, casualón, para que me vea bien elegante. ¿Tú ves que me veía así con clases? Sí, del gatazo. Porque quiero ir bien guapa para el primer día de trabajo, pero tampoco es tan guapa, así, tan sensual. Va, que me tomen en serio también. Sí, está bien. Va. Oye, yo sé lo que tú traes, hombre. Yo sé que tú tienes la cabeza en otro lado, pensando que tal vez conmigo me pueda hacer daño y eso, pero ¿qué crees? Que ese desgraciado cree que yo estoy muerta, amiga. ¿Cómo que muerta? Pues sí, yo la verdad no te había querido contar toda esta historia tan larga, porque la verdad sí está bien fuerte todo lo que está pasando, pero prométeme que no le vas a ir a nadie, por favor. No, pues si ya me dijiste que el Rodrigo se enamoró de ti y que por eso dejaste a Carlos, ¿qué puede ser peor? Dale, pues, ahí te va. Rodrigo utilizó el cadáver de otra vieja bien parecida a mí para convencer a los de la clica que será yo, que ya me había muerto. ¿Y él la mató? Pues él dice que ella se suicidó y la historia ahí es que ella estaba enferma. Yo no entendí nada, pero la verdad es que me duele el corazón pensar que le haya hecho algo así tan repugnante, hombre. Es como que no me puedo quitar esa muertita de encima, ¿sabes? Cada vez que siento paz, porque la colonia no me está buscando, pienso que fue por el sacrificio de una mujer que ni siquiera sé cómo se llama, hombre. Es horrible. No, pues es increíble cómo de un momento a otro nos puede cambiar la vida. Sí, no sé, pero sí. De un minuto a otro como que todo da un giro, ¿verdad? Y por eso ahorita lo que más me preocupa es el Carlos, hombre, porque el colmillo como que le tiene una guerra ya declarada, ya una cosa personal, como que le quiere mostrar el poder que tiene sobre Rodrigo, sobre su hijo. Y yo siento que ese juego, no sé, se puede volver algo grave, algo mortal, tal vez. Te estoy diciendo que te quedes encerrada en el cuarto. No me puedo quedar encerrada, Rodrigo. ¿Qué tal que le pase algo a mi bebé? No pongas de pretexto al bebé. Aquí encerrados no les va a pasar nada. O sea, tú te tienes que ir a resolver tus problemas de la colonia, ¿no? Y yo me tengo que quedar aquí encerrada como si fuera tu esclava. Y si no hagas esto más difícil, ¿qué parte no entiendes? Colmillo está a punto de matar a mi papá. Pues eso también es tu culpa. Mira, algo que te digo, te vas a quedar encerrada. Y nada de hablarle a la policía ni hacer escándalo con los vecinos, porque si lo haces me van a agarrar y entonces no voy a poder ayudar a mi papá. Lo van a matar y esa muerte te la voy a cargar. Me vale madre que seas la mamá de mi hijo, te voy a encontrar y me voy a desquitar. ¿Entendiste? Si me quieres conocer por las malas, me vas a conocer. No te preocupes que no hay nadie de la colonia. Don Saúl. Don Filipe. Bienvenido. Como siempre, un placer poder atenderle. Su mesa está reservada. Gracias. ¿Te acuerdas sentarte en el lugar que está reservado exclusivamente para ti? Ahí está el arma. No, 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 no. Jardinero. Ese es el lugar del rey. Los invitados van acá. Y sí que don Saúl, ¿no? De Iba. Así como que tiene muchos nombres, porque la televisión dice que te llamas José Colmillo. Y a veces me he llamado Obama, a veces Abdul. ¿Qué a ti no te gusta cambiarte el nombre? Vamos a grano, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que dejes en paz a mi familia? Puse el arma debajo de la mesa y la amarré con cinta adhesiva. De hecho, este lugar es mi favorito. Fíjate, si me dieran la oportunidad de una última cena antes de morir, sería que tienen unas chuletitas. Sí. ¿Cómo le aviso a Felicia que don Carlos está en peligro? No, el Rodrigo no me ha vuelto a buscar. De hecho, la última vez que estuvimos así a solas fue... esa vez que me besó a la fuerza, el desgraciado. No, pues hiciste bien en no decirle nada a Carlos. A veces hay verdades que es mejor callarlas para no dañar a las personas que uno ama. Correcto. Y también es cierto que hay lazos en la vida que no se rompen nunca. Como por ejemplo esto de Carlos y Rodrigo. Ahorita parece que estuviera rota esa relación, pero al final, ¿qué? Es un padre e hijo, eso es sangre. Yo sé que en el fondo ellos se adoran. Rodrigo se preocupa a un buen por su papá. No, pues seguro Rodrigo va a protegerlo del colmillo. Deja que ellos lo resuelvan. No, hombre, yo no me puedo quedar tranquila. Bueno, tú, ¿a ti te gustaría que si te pasara algo bien gacho, bien feo, el Santiago se desentendiera de eso? No sé si Santiago... Él podría... ¿Tú qué? Hombre, yo creo que en el fondo, así sea de cualquier manera, uno te puede terminar ayudando a la persona que uno quiere, ¿no? ¿No crees eso? Pásame el cohete que te dieron los ántrax. Ya le puse la cinta en la cacha y el gatillo para que no queden las dueñas. Hay que ubicar bien dónde está el perro ese zarnoso de colmillo y le damos. Pero mira, ahí está el perro del Yai Fayer. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Sí es verdad? Claro que sí es. ¿No vamos a brindar? Te lo he hecho un millón de veces. Vamos a grano, ¿sí? ¿Qué quieres para alejarte del bar de Felicia y de toda mi familia? Tú no que el Fayer se quiera separar de mí. Digo, a menos que lo vayas a obligar. Yo no estoy hablando de Rodrigo cuando te hablo de mi familia. Él decidió estar contigo hace mucho tiempo. Mira, jardinero. O Carlos, tú puedes ir, Carlos. Te voy a confesar algo de macho alfa a macho alfa. Mira que te admiro. Los tienes bien puestos. Sí, escúchame, escúchame. Los tienes bien puestos. ¿Por qué venir a retarme? Sabiendo de antemano que soy uno de los líderes de las bandas más peligrosas aquí en Los Ángeles. Eso hay que tenerlos bien puestos. Y todo por tu familia, y eso lo respeto. Salud. Con mi familia soy capaz de hacer cualquier cosa. Así que por última vez, ¿qué quieres para dejarnos en paz? Llegó la hora. ¿Les quedó claro lo que hay que hacer? Simón, tú y yo nos metemos por la puerta de atrás del restaurante. Órale, yo me encargo de Jay. Pero ten cuidado con ese güey que ya no va a estar tan ciego. Si no, Colmillo se hubiera traído otro homie para vigilar. Hombre, si no está del lado del conductor es porque ese güey todavía no ve bien. Vamos, pues, gacho. ¿Qué trucha, Willy? No mezcles esto con la venganza de tu carnala. Cabeza fría, güey. Vamos. Sin gritar, imbécil. Dame el arma. Ay, Willy, ¿por qué no me contestas? ¿Dónde andas? Voy. Voy, voy, voy. Voy. ¿Qué pasó, Sharon? ¿Qué pasó? Luis, estás borracho. Estamos. Estamos, Sharon. Nos echamos unas chelas y venimos a seguirla aquí. Salud. Es que no quería que mis papás nos vean así. Sí. Ey, Sharon, Sarito. Ven, siéntate aquí. Estás en tu casa, ¿eh? Pues, faltaba más. Yo le dije a Nick, le dije, oye, pues, Nick, llévame, pues, a una frutería, ¿no? A ver, cocos, sandías, tú sabes, ¿no? Para disfrutar, mujeres. Y tu novia, ¿qué? No, no me toque, no me digas. Pues, me mando mucho. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí que me trajiste a este para que chillara por su novia. Es que no lo podía llevar a su casa porque trae broncas con su papá. No, no, no me estés mareando, Nick. Ustedes están aquí para que sigan su fiesta y, Nick, ya lleguen a su casa. Mira, él es el renado del fallo, ¿ok? El jefe de la clica. Esa en la que tú estás, tampoco no te conviene ayudarnos. Mira, José, Saúl, o como demonios te llames, yo vine aquí para llegar a un acuerdo, ¿eh? Y tú lo único que haces es comer y yo no quiero perder mi tiempo. Mariano, de veras, pruébalo. No tienes una idea de qué buena pasta, está recién hecha. Tú de veras estás loco, ¿no? Además, ¿crees que yo soy uno de los payasos a los que mandas y dominas como quieres, no? Yo no soy de tus pandillas, así que lo siento, pero hoy nos vemos. ¡Caitanos! ¿Te gustó el episodio? Si quieres suscribirte, haz clic en este botón y no te perderás un solo episodio debajo del mismo cielo. Otra opción es visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos completos. No te la puedes perder por nada. ¡Caitanos! ¡Suscríbete al canal!